Con colmón, así como se espera armando a Gorda con su pareja. ¡Esto está de baile! ¡Guapo, Teresa y Raimundo! ¡Con todos los dos! ¡Parece! ¡Trax! ¡Alto! ¡Que el disco! ¡Ahora hay que apuntar! ¡Gol! ¡El electric! Gracias. 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 Simón, no vayas al baile Y Simón le contestó Vámonos ya a San Cobar Para que cuidarse tanto De una vez lo que sea tarde Cuando no llegó el baile Y al principio la presidió Bonitos los saludaron Como personas de amor Y quejeron los martíneos Gallo a la red deluje Bonitos los saludando ¡Bien! 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 Como a las doce de la tarde Yo principio la cuestión Cuando confiso de hermano Padre al baile no casó Ones y mozo compadre Dime que lo asesinó Como a los tres días han muerto Los martines fallecieron Decían en su novenario Que esto encerraba un misterio Porque el matar a un compadre Era ofender al eterno Un pantalón A su novenario Era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Banco se llamaba A su novenario Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. Su mamá tomó la culpa, fue señal a desánimo. El amor de ti, cuando las cosas de este mundo eran mías. Las estrellas y las noches de los días. Y de tanta pena hasta el sol se me apagó. Y llegando, volví a vivir y me comentó de los cuarenta. Y en esos años, otra vez, con licencia. Y al comenzar, me traicionó en la timidez. Y llegaste tú, allá que por adentro tú me llevesme en toda tu nama. Volví a llorar el corazón de una llorada. Y al que en esos años, se mojaron otra vez. Bueno amigos, complaciendo a este público hermoso. Complaciendo para todas las madres, para todos los caballeros. ¡Vamos! Vamos a ver este tema, rápidamente. Se llama, de la siguiente manera. ¡Suéltale, comadre, dice! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Y no podrás borrarme de tu mente Porque al primer amor Nunca se da porque el primer amor Será la vida No podrás olvidarte Amar a mi vida Aquí Aquí en este momento Debería a mi Dice que nunca no hubo Que me puedas olvidarte Vuelvo solo No hay resguardo, no hay policía Aunque te vayas de nuevo No podrás olvidarte Te lo pongo por Dios No podrás olvidarte Aunque te vayas de nuevo No podrás olvidarte Te lo pongo por Dios Y en vez Ahí tenga San Martín ¡Comesario Bacachagüe! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí está bueno! ¡Saludamos! ¡A la próxima! ¡Miridiana Rojas! ¡Acapulco, bienvenidos, señor! Me seguirá, me seguirá Mi amor, corazón, amor Y no podrás, y no podrás Borrarme en tu mente Porque al primer amor Y nunca se olvida Porque al primer amor Se da la vida No podrás olvidarte Amada mía Aquí Aquí en ese momento Te reto a ti me olvides Y yo se que no me olvides No podrás olvidarte No podrás olvidarte Y no podrás encaparte Y por donde tú vayas A mí eres arido No podrás soñarme Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por mí Te lo juro por mí Aunque te vayas lejos No podrás olvidarme Te lo juro por mí Y es la noche de la casa ¡Sorty! ¡Sorty! ¡Échale, compadre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Para todas las muchachas, jóvenes ¡Samos! ¡Oye, papisito! ¡Consentimiento! ¡A la gente de Guafuilmichán Guerreros! ¡A la Marina Ramona! ¡Y les presento! ¡A el hijo prefecto! ¡Entony Pagalló! ¡A listro! ¡A el señor Elinio! ¡Si! ¡Estamos! ¡A todos sus amigos! ¡Que se las pasen! ¡ si se las pasen! ¡Echame, mi millón! ¡Echame, mi millón! Saludos Ramírez, estamos aquí en el lado de la fábrica Y Olívio Ahí está mi chambulita allá en la esquina Y Olívio 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 Y Olívio